Vamos a cambiar el tema Dale, José Porque Harry Ramírez está en el lobo del huracán ¿Cómo? Todas sus declaraciones en de extremo extremo De que el soberano, que si se vende, que es un negocio También se pronunció en contra de la nominación Para revelación del año de Roshi RD Roshi RD es un cantante de música urbana Rap específicamente Roshi agarró su cuenta de Instagram Y le llamó mujer moderna Pájaro de pasado Y parásito Y parásito Le llamó a Karen y de mí es parásito Señora Mujer moderna Pájaro de Roshi Yo quiero ir a esto Revelación del año Como estuvo en su momento Juan Carlos Bichardo Daniel Luciano Como revelación y no Roshi Que yo quiero que me pongan canción de Roshi Y ahorita vamos a esto No, no, pero le encanta la droga No, pero ahorita yo voy a hablar eso Pero ahorita Un artista que le encanta todos los temas a la droga Echa pa' allá Que me va a pisar Gua, 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 gua Echa pa' allá Cuando estoy contigo Siento que en la vida me va Como soñé Cuando estoy contigo No hace falta No tengo Y te voy a pasar el dato Ella me llama Porque soy quien se la saco Porque mi niña tú Mira que al final lo logro Que lo de nosotros dos se acabó Entrégate O sea la gente No vayas Que con una bala se escape Y te maté Entrégate Suéltale Ninguna de las canciones Este video lo posteó Roshi en su Instagram Pero ninguna de las canciones que puso ejemplo para hablar de droga O por lo menos las partecitas que él eligió Lo que pasa es que tiene más canciones O sea tiene muchas canciones limpias Solo hay que seguir la carrera de Roshi R.D. para hablar En el caso de Harry Quizá no se documentó Y lo poco que he escuchado Es siempre donde menciona algún tipo de drogas Pero él tiene canciones limpias Y ha sido una realidad en este tiempo Para la revelación del año Además que Bueno Estoy dividido Le doy la razón a Harry Porque se dedica a lo mismo de uno Y entre bomberos No nos pisamos la manguera Ok Pero también estoy de acuerdo con Roshi Porque a Croarte No es una asociación De monjas Ni religiosas Y ellos pueden nominar Si hablan de droga De prostitución De lo que sea Porque son temas que tocan la realidad social Es rachamente Es lo que se está viviendo Los valles Entonces a Croarte No puede excluir eso tampoco Y no se puede marinar A la juventud Los valles A la insuperable Por las canciones que son plebes Las canciones de la insuperable Tienen connotación sexual Que están teniendo connotación No pero la insuperable Está nominada también Pero ok Pero ellos pasaron Lo ignoraron por lo mismo Bueno pero este año Ellos decidieron Dar la apertura al urbano Ahora porque crearon Más categorías Pero que sucede Y no puedo creer Que yo estoy defendiendo A Croarte Pero ellos tienen derecho A nominada Porque es una realidad social Y se está abriendo Claro que sí